Hola, ¿qué tal amigos de Teletica.com? Gracias por estar con nosotros en este espacio deportivo. Hoy con una entrevista de lujo. Tenemos un invitado de lujo como lo es el señor Carlos Watson, director de selecciones nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol, encargado de supervisar todo lo que es las diversas procesos de selecciones nacionales de Costa Rica y bueno, que nos acompaña vía internet. Ahí lo tenemos más bien. ¿Qué tal don Carlos? Gracias por estar con nosotros en este espacio que tenemos aquí en Teletica Deportes y Teletica.com. Buenos días, un saludo para todos en esta época tan especial. En donde debemos procurar ayudarle al gobierno en la gestión esta por sacarnos adelante de tanto problema en que estamos inscritos. Gracias a usted por la invitación y estamos a lavarle. Así es, don Carlos. Bueno, con don Carlos vamos a tocar bastantes temas con respecto a lo que es selecciones nacionales, pero sobre todo nos vamos a enfocar o vamos a empezar tal vez hablando un poco de la noticia que se va a conocer estos días, que fue lo del calendario, ya definido el calendario por parte de la CONCACAF, de la selección nacional rumbo a Qatar 2022. También tenemos ahí por ahí Final Four y la Copa de Oro, que también como se dicen, todo se juntó. Don Carlos, ¿cómo analiza lo que es este calendario y lo que será el proceso de la tricolor de cara a este próximo mundial? Bueno, particularmente contento de tener fechas, de tener eventos programados de tal manera que podamos darle una dirección a lo que queremos, que es planificar, ordenar, tener una estrategia muy clara de frente a lo que se viene para fundamentalmente la selección mayor, que es el tema que está de moda, pero recuerde que tenemos un mundial, un equipo que preparar para el mundial en nuestra selección U-20 femenina. Tenemos la expectativa de lo que va a ocurrir con la U-23, que está eventualmente para marzo del año próximo, así que contento. Ya hemos tenido la oportunidad de reunirnos y darle alguna dirección a lo que CONCACAF nos ha planteado como para la eliminatoria. Bueno, tal vez si lo dividimos por puntos, puntos positivos o a favor de, bueno, por lo menos ya tener el calendario en mano y sobre todo estos 14 partidos que tendrá Costa Rica para buscar su boleto rumbo a Qatar 2022 y tal vez otros puntos que por ahí podrían complicarle un poquito lo que será el calendario y la organización de los partidos para Costa Rica durante todo este periodo, porque vemos un 2021 bastante apretado. Tenemos Final Four en marzo, tenemos inicio de la eliminatoria en junio y para julio está Copa Oro. Tal vez como si lo dividimos así, en puntos, en aspectos a favor y en aspectos en contra de este nuevo calendario suministrado por CONCACAF. Bueno, Bea, vamos a eliminarlo de los puntos en contra porque tenemos oportunidad de planear las cosas desde ya. Si tuviésemos alguna dificultad, alguna duda, nuestro planteamiento debería despejarlos. La estrategia debería sobrellevar este tipo de problemáticas que definitivamente existieron, existen y van a existir cuando se va a enfrentar a una eliminatoria tan complicada como la que se viene. Entonces, Bea, lo vemos desde la siguiente perspectiva. Hay una primera fase en donde nuestros equipos de primera división locales han recibido los jugadores la motivación de parte de nuestro técnico. En el sentido de que van a hacer esto más adelante, entonces el técnico se aboca con un técnico a visitar a los equipos, hacerles ver la importancia de que ellos se preparen bien, de que estén muy bien, que están siendo observados por él, que van a ser tomados en cuenta. Tenemos una primera prueba para el 30-31 de septiembre, hay un compromiso ya firmado, según nuestro presidente, con la Federación Mexicana para un partido amistoso en el DF. Ahí van a tener oportunidad los locales. Por eso Ronald los visita y por eso hemos hablado de la motivación. Luego tendremos una siguiente fase en donde no tenemos concretados los jugadores, estamos hablando de octubre y noviembre, con las fechas correspondientes de FIFA. Va a ser difícil concretar fogueos porque Europa está en competición, porque en Sudamérica no se puede, porque los rivales que sobran, que no van a la primera fase de la eliminatoria mundialista, serán nuestros rivales en la fase ya para junio o julio. Entonces, estratégicamente como que no conviene mucho encararnos y enfrentarnos con ellos. Ahí veremos en adelante qué sucede. Se hará microciclos en parte de Ronald para conocer más a los elementos del nivel local, que, repito, van a ser clave. Luego vendría la finalización de nuestro campeonato en su primera fase competitiva. Ellos harán una pausa, volverán a prepararse, reiniciarán el campeonato y a mediados de marzo tendríamos la Final Four, que nos corresponde enfrentar a los mexicanos. Luego seguiría el campeonato local hasta la finalización de la competición de los europeos. Del campeonato local, los que quedan eliminados, los que avanzan hacia la final de nuestro campeonato, Ronald y el cuerpo técnico tomarán decisiones sobre el nivel de competencia que se mantendrá en muchos de los jugadores de nivel local, los que regresan de Europa. Ya el cuerpo técnico también está tomando previsiones. Esas son las dificultades a las que usted se refirió, pero que ya están siendo abordados. Hasta llegar a la finalización de nuestro campeonato, en donde no tengo los documentos a mano, pero tendríamos más o menos una semana para preparar el primer partido eliminatorio. Bien lo decía, me gusta mucho que se enfoque en el ámbito local. ¿Será tal vez esto, y ahorita que lo planteamos en pros y contras, tal vez será esta la gran oportunidad para los futbolistas del medio local de ganarse un puesto definitivamente en la serie, o de por lo menos formar una base que hace muchos años siempre se basaba tal vez en legionarios? ¿Tal vez será la oportunidad para los jugadores locales? Voy a continuar. Hablé del regreso al país de los que compiten en Europa. Claro. Los que están en la MLS estarán en plena competición. Hablamos de que algunos locales terminarían su competición tempranamente porque no han logrado avanzar a semifinales y finales. Ronald los está tomando en cuenta todos. Yo espero que se motiven, yo espero que sientan el mensaje, que den el máximo, de tal manera que alcancen tal rendimiento que ponga a pensar al técnico, que ponga a dudar al técnico, porque los va a tomar en cuenta. Ok, tenemos cuatro partidos en junio, luego vendría lo de la Copa de Oro. Recuerde que hablamos de que ya están en el país, a mediados de abril, más o menos, los que compiten en Europa porque terminaron competición. Entonces ellos van a mantener su forma, van a encarar la primera fase de la eliminatoria, pero probablemente no van a aguantar una vez terminados esos cuatro partidos y se nos viene la Copa de Oro. Por eso hablamos de las visitas de Ronald a los clubes, de la motivación que les estará dando a los jugadores. Entonces, Ronald tomará una decisión entre los que compiten en MLS y los que compiten a nivel local y los que él considere pertinentes junto al preparador físico para enfrentar la Copa de Oro. Una mezcla, más o menos, estamos pensando. Y porque no podremos seguir la fase competitiva tan amplia, extendiéndolo a agosto, donde termina la Copa de Oro, para inmediatamente reiniciar la competición mundialista eliminatoria, porque esos jugadores perderán la forma, se van a fatigar, tendrían problemas, correrían con riesgos de lesiones, entraríamos en conflicto con los clubes europeos, no lo queremos, entraríamos en conflicto con MLS, no lo queremos, queremos llevar las cosas en paz, porque nos conviene a todos, hay que pensar en la eliminatoria, hay que pensar en la Copa de Oro, por eso queremos la motivación local, de tal manera que le den, le amplíen el panorama a Ronald y que él pueda tomar decisiones. Don Carlos, hablando ya, siguiendo de este tema, ¿cómo analiza el regreso de varias figuras que estaban en el fútbol del exterior, llámese Brian Ruiz, Jimmy Marín, el propio Ian Smith, al fútbol nacional, tal vez buscan eso, buscan estar más cerca de la selección, en este nuevo proceso eliminatorio, no sé cómo lo analices, si de repente tal vez lo ve como un retroceso, por parte suya. Retroceso, retroceso definitivamente no, el mundo tiene una problemática enorme en estos momentos, yo siento que ellos quisieran estar más cerca de su familia, eso es lo que yo pienso, de repente algunos terminaron contratación, de repente quieren estar cerca de Ronald, tal y como lo dice usted también. Sí, estar cerca de la selección. Sí, eso solo ellos lo podrán decir, pero lo que sí quiero decir es que aumenta el nivel competitivo del campeonato, que es lo que añoramos, que es lo que queremos, que la intensidad de nuestro torneo local sea muchísimo más, que el aporte de estas figuras, porque definitivamente lo son, esos camerinos ayuden al crecimiento de los jugadores locales y que tengamos un campeonato que permita que Ronald pueda tomar los encuentros. Don Carlos, pensar 14 partidos serán lo que tendrá esta octagonal final de CONCACAF, es pesadito, se hace un poco más pesado, eran 10 lo que se manejaba antes con la hexagonal, no sé de repente si eso tal vez permite manejar hasta varias variantes para ir rotando jugadores y por tener por lo menos un equipo más trabajado en este nuevo proceso. Bueno, por eso el técnico lo ha pensado, definitivamente esta eliminatoria y la Copa de Oro, la Final Four, él no lo va a poder sacar con 20 jugadores. Claro, exacto. Necesitamos más, necesitamos que se manifiesten, necesitamos que pongan en dudas al técnico, necesitamos que lo obliguen a él a ponerlos en una lista, que la lista sea grande, pero con rendimiento, un rendimiento que sea cercano al nivel internacional, que jugando a nivel local sientan que están en el internacional, porque lo son, son candidatos a formar parte de una selección nacional, que se va del contexto local al mundial, el examen es muchísimo más amplio, entonces necesitamos jugadores mucho más profesionales, no estoy diciendo que no lo son, que sean muchísimo más, porque están siendo vistos, porque son candidatos, porque se les alimenta la ilusión de llegar a formar parte de una selección, de competir por un lugar en la selección, y la enorme posibilidad de participar en un mundial. Perfecto. Don Carlos, también, bueno, esta semana también se dio a conocer ya el aval, que ya cuentan con el protocolo, las selecciones, las diferentes selecciones menores para practicar en el proyecto gol, ¿qué tanta confianza da esto? Ya por lo menos, que tanto la selección sub-20, como la selección sub-20 femenina, que fueron las primeras que comenzaron sus trabajos allá en el proyecto gol, ¿qué tanta confianza ya da por lo menos, que los cuerpos técnicos ya estén trabajando con los jugadores en cancha? Bueno, vea, tema difícil para Luis Roberto y yo, el fútbol menor del país está paralizado. Claro. Ya todos sabemos por qué, quiero pensar que el del mundo, no lo domino en estos momentos, no sé qué está pasando en los diferentes países, pero nuestro fútbol menor está parado. Necesitamos mover a nuestros jóvenes. En cuanto a la selección 20 masculina, que se está moviendo esta semana ya, recuerde que ellos tienen en vísperas eliminatoria, no tenemos fechas exactas, pero necesitaban moverlos, están parados en sus clubes, algunos de ellos han sido tomados en cuenta en la planilla de sus primeras divisiones, lo cual nos alegra muchísimo, porque sabemos que están adquiriendo nivel, que están entrenando muy bien, otros no. No, entonces esos otros complementados con algunos que Vladimir había observado, están haciendo ese trabajo, y dichosamente tenemos otros en sus clubes compitiendo por un lugar, dentro de la alineación de su equipo principal, de su club me refiero. Entonces, nos amplía el panorama y estamos muy felices. El otro problema que teníamos es el Mundial, el Mundial Femenino 20. Amelia y su cuerpo técnico se han abocado a programar, no se pudo, vuelven a programar, no se ha podido, ahora sí tienen fechas, ahora sí pueden trabajar. Y yo me alegro muchísimo de que este grupo fundamental se está moviendo, necesitamos también que las cosas mejoren para que se moda la U17. Recuerde que su Mundial Eliminatorio, me refiero a un sistema femenino, su Mundial, este, su premundial en Toluca fue suspendido también, al igual que la U23 de Douglas Green. Eso le iba a preguntar, ¿cómo está la situación con la Preolímpica? No sé si de repente Preolímpica, la Sub-20 femenina, y tal vez por ahí, bueno, la Sub-20 que todavía no tiene la fecha para comenzar la eliminatoria, son esos tres casos los que más urge comenzar a trabajar o a pulir un poquito más, porque tienen los compromisos a la vuelta de la esquina, me imagino. Bueno, entiendo, entiendo, la situación es la siguiente, hay algunos microciclos dentro de este campeonato, de este final de año, hablemoslo así, de agosto, septiembre, octubre, noviembre, en donde habrá microciclos para la U23, esperando confirmación de la posibilidad que tenemos, para marzo, ¿ve? Entonces, si vamos a tener microciclos, veremos una vez que, que se, reanuden los contactos internacionales, y las posibilidades de vuelo, que fogueo se podría conseguir para la U23, ya tenemos claro lo de la selección mayor, ya nos reunimos, ya hemos tomado decisiones, la selección mayor se pone en marcha, ya el técnico está visitando clubes, lo está haciendo Douglas también, pero necesitamos un poquito más de claridad, de tal manera que podamos planear todo el proceso hasta esa línea. Perfecto, don Carlos, ya para ir, este, cerrarlo, haciéndole unas, unas preguntas que tenemos por acá, ¿cómo visualiza lo que será el próximo campeonato, el torneo de apertura, un calendario completamente, este, novedoso, por decirlo así, por, por, debido a la pandemia, por el COVID-19 que vive el país y el resto del mundo, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo, el próximo campeonato que inicia el 16 de, de agosto, cómo, tal vez si nos da su punto de vista de este torneo, un poquito extraño en su forma de jugarse? Bueno, este, los señores dirigentes han optado por, por un método de competencia, donde ellos han asumido que es el mejor. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo enorme, este, sin taquillas de repente, sin patrocinadores en algunos casos, este, sin socios, porque muchos se van a retirar, porque no van a tener la oportunidad de asistir a los estadios, aún así nuestros clubes subsisten, entonces significa que es un esfuerzo enorme, de una FUT y, y los, los dirigentes de los clubes, para sacar adelante, el, el campeonato nacional. Entonces me parece, que, que es, que es un torneo que todos debemos apoyar. Mi expectativa, es de que, haya mucho esfuerzo, mucha preocupación por la intensidad, por la dinámica, por, por generar, espacios, y no conceder espacios. De tal manera que, que el nivel de competición sea tal, que los jugadores mejoren, y que así mejore la selección. La selección va a tener enormes pruebas, que es, salir del ambiente local, e ir a compararnos, con otro fútbol, en otros países, que nos va a decir cuál es nuestro nivel. Así que, yo lo que espero, es mucha competencia, que las cosas, salgan bien, y entendiendo, el enorme esfuerzo, el enorme esfuerzo, que han hecho los dirigentes, para que el fútbol, subsista, a pesar de todas las problemáticas, que tenemos, y emerge, como una posibilidad, de recreación, para la población, la gente, se podría distraer, este, de tantas problemáticas, en las que estamos, y mis cuidados, en este momento. Y ya bueno, ya para finalizar, cómo ve, lo que ha sido el mercado, de fichajes, el retorno, de Brian Reeves, acá al país, algo, una pieza, que por muchos años, ha sido muy importante, para la selección nacional, y tenerlo, de regreso acá, en el fútbol, y también otro aspecto, lo que es la salida, de Manfred Tugald, de esta joven promesa, que bueno, se va al fútbol, de Bélgica, cómo, cómo usted nos puede, tal vez, regalar un análisis breve, de ambos casos, como los dos paralelos. Por supuesto, que se trae mucha expectativa, la vuelta de Brian, a la liga, este, su líder, ha vuelto a casa, y, pues hay mucha expectativa, de ver su forma, física, ya desarrollándose, en la parte deportiva, lo que se refiere, a la dinámica, la intensidad del fútbol, en sí, a ver cuál, cuál va a ser su respuesta, independientemente, de lo bueno, que va a traer Brian, yo tengo mucha expectativa, también, en ver a Zofa, y, ver el rendimiento, de Jan Smith, el mismo Daniel Colindes, a ver qué tal ha vuelto, de su, de su paso, por el fútbol oriental, este, lo de Jimmy Marine, incorporándose a esa frisa, hay expectativas, hay enormes expectativas, alrededor de lo que, ellos nos pueden dar, y lo de Manfred, este, pues, evidentemente, pues al muchacho, no lo conozco muy bien, pero, pero si le deseamos lo mejor, este, va a otro fútbol, al primer mundo, en cuanto a competencia, se refiere, me imagino, ver a, a Manfred, esquivo en la cancha, un hombre que sabe, que sepa perder, a esos defensores, tan fuertes, que sepa desmarcarse, que sepa moverse, me parece que su presente, y su futuro, será la movilidad, será la sorpresa, será ser un hombre, que, que lucha en la cancha, por estar solo siempre, me parece que va a ser la de él, y en la medida, que él pueda perder, a los defensores, y sorprenderlos, tiene lo demás, como para poder salir adelante. Perfecto, don Carlos, este, de verdad, un gusto poder hablar con usted, sobre temas de selecciones nacionales, que bueno, que es lo que le compete, y sobre todo fútbol, que es un tema que, que bueno, que a usted le siempre, ha mostrado bastante, su pasión al respecto, don Carlos, muchas gracias, de verdad, le reiteramos todo el agradecimiento, por esos minutos brindados, para tocar estos temas, y de verdad, y gracias también, a todos ustedes, por estar con nosotros, en estas entrevistas, que tenemos acá, en espacios deportivos, para que ustedes, bueno, también, ahí las disfruten en casa, y las repasen, cuando tengan este gusto, muy amables, y de verdad, muchas gracias, por estar con nosotros, don Carlos, muchas gracias, de verdad, un saludo, y un abrazo a la distancia. Gracias a usted, y cuidémonos todos, hagámosle caso al ministro, al señor presidente, a ver si, si podamos dar pasos positivos, para salir de este problema. Así es, bueno, muchas gracias, don Carlos, muchas gracias a ustedes, y sigan pendientes, de todas las informaciones, a través del sitio, www.teletica.com, y todas nuestras redes sociales, hasta entonces, gracias. Gracias.